Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar, en este caso por los octavos de final partido de vuelta el Barcelona frente al Arsenal, en el Camp Nou, el Barcelona viene de ganarle 6-0 al Getafe, 4-0 al Eibar 5-1 al Rayo Vallecano, 2-1 al Sevilla y 2-0 el partido de ida contra el Arsenal el Arsenal que no le puede ganar ni al Watford de local, por la FA Cup, lo eliminó le había ganado 4-0 al Hull City también por FA Cup, había empatado 2-2 con el Tottenham de visita perdió con el Swansea y perdió con el Manchester United 3-2 el historial de estos equipos en la Champions 2016, es la última, el último partido que ganó Barcelona 2-0 en la del 2011, 3-1 ganaba el Barcelona de local y 2-1 ganaba el Arsenal allá en su estadio el anterior, el 6 de abril de 2010, 4-1 ganaba el Barcelona de local y habían empatado 2-2 allá en la cancha del Arsenal bueno, los únicos dos equipos que lo pueden parar el Barcelona son el Real, Cristiano Enojado y ya sabemos que el que lo va a parar si llega el caso es el Bayern Múnich los demás para mí no tienen chance alguna de acercarse el equipo local va a ir con Ter Stegen en portería Dani Alves, Javier Mascherano, Jeremy Mathieu, Jordi Alba esos cuatro pueden ser cualquiera o pueden jugar sin esos cuatro ya lo digo, el problema está acá Rakitic, Busquetti, Iniesta, Neymar, Luis Suárez y Messi ese rectángulo ahí, fatal para cualquier equipo para colmo en el Arsenal va a atajar Ospina que es un abrazo para todos los colombianos que lo quieren pero no es complicado Nacho Monreal, Gabriel Paulista Permetezake, Héctor Bellerín Francis Coquelin, Mohamed Elneny Mesut Ozil, Joel Campbell Alexis Sánchez y Oliver Giroud resta saber cuántos goles va a hacer el Barcelona si lo sale a atacar el Arsenal se van con la canasta llena si el Arsenal no sale a cuidarse y a tener la pelota y a jugar retrasado y lo sale a atacar para hacerle los goles que entre comillas le tiene que hacer y de cuatro o cinco a seis goles se puede recibir el Arsenal si sale como no, porque está jugando mal entonces no creo que salga a la desprotegida a atacarlo al Barcelona para no comerse una goleada histórica ahí en el Camp Nou así que yo creo que el Arsenal se va a cuidar de la goleada así que creemos que el Barcelona va a ganar entre dos y tres a cero dos y tres a cero y bueno, creemos que el jugador que más posibilidades tiene de marcar ahí es nuestro jugador preferido del Barcelona que es Ogaroto Infernal Neymar así que bueno no hay mucho para decir en este partido porque por más que sea el Arsenal si no le puede ganar Watford salvo que se levanten todos con el pie izquierdo los seis de ahí adelante por los otros tienes cinco que no existen el arquero y las cuatro defensores pueden poner cualquiera pueden poner la defensa del Getafe la defensa de del Hull City la defensa de cualquier equipo de segunda acá de Argentina del Atlético Tucumán de perdón del San Martín de Tucumán de cualquier equipo y bueno, no importa pero los seis que están acá te ganan siempre los partidos así que bueno dependen de ese rectángulo bueno, que no se levanten resfriados dos de los seis porque ahí se complica pero nosotros vemos eso por ahí puede notar un gol el equipo del Arsenal porque después del segundo probablemente o al primero porque por ahí están un poco distraídos y como la defensa no marca a nadie por ahí se le va como le pasó con el Sevilla y se le va uno mete un centro y bueno se hacen un lío barba entre Mascherano y el otro y le hacen un gol pero no lo veo igual nosotros vamos por el 2 a 0 de vuelta también como dijimos con gol de Oga Roto y Fernández Neymar comenten, compartan arriba está para los que apuestan gambling, parlay todo eso grupo de Facebook Facebook personal y para los futboleros futbol fan todo en descripción enormes gracias por estar ahí un gran abrazo de gol para todos